En primer lugar, quiero darles la bienvenida a esta ciudad de Chiyabamba, a esta vuestra provincia de la convención que los recibe con los brazos abiertos, a ustedes y a toda su comitiva, a nombre mío y del Consejo Municipal del Pleno de la provincia de la convención, bienvenidos y espero que esta estadía, por lo pronto, en esta primera visita quizás corta, espero que sea placentera, como lo ha señalado acá, en esta provincia de la convención, esperamos con los brazos abiertos a todos nuestros hermanos del Perú en su conjunto. Muchas gracias por estar presentes en primer lugar acá y bienvenidos nuevamente a la tierra de la provincia de la convención. En verdad para nosotros es una alegría que nos visiten los hermanos cercanos a la región Cusco, los hermanos de Cunín. Esta ruta que ustedes están recorriendo es una ruta reciente, tal vez en el tiempo, todavía una carretera que hay que mejorar, felizmente ya tenemos un perfil de una carretera doble vía de acá hasta Quimbiri, que debe ser consolidada en el tiempo. Es un proyecto anhelado por la provincia que tiene que unirnos a nuestros hermanos pueblos del Brahe, a Junín, a Satipo, a Pangoa, a Mazamari, que conocemos nosotros también de voz de mucha gente que ha visitado y seguramente tiene esta calidez, tiene este panorama, tiene esta vegetación. Tenemos mucho en común y qué bueno que estén visitándonos compañeros para visitar también nuestra maravilla del mundo que es Machu Picchu. ¡Gracias! Gracias a todos por suerte, me olvido, pero están acá presentes para poder apoyarnos en la difusión de esta nueva ruta turística, económica, de integración entre Selva Central, el Brahe y Quillabamba. Finalmente, llegar al destino anhelado que es Machu Picchu. Por eso, en ese sentido, agradecerle a don Wilfredo todo el esfuerzo y el proyecto y la mirada que usted tiene de integrar toda la cuenca de la Purímaga a través de este proyecto que ha anunciado que es muy importante. De igual manera, el proyecto de Quimbiri, Pichari y Satipo a nivel de asfaltado también ya tiene perfil viable. Entonces, creo que simplemente falta un poco de esfuerzo conjunto y que Dios mediante, en un mediano y largo plazo, podamos tener una carretera asfaltada de doble vía desde Quillabamba hasta Pangoa, Pulín, que ya está en esa altura en este momento. Eso va a ser fundamental para fortalecer y hacer sostenible este esfuerzo que estamos haciendo entre todos. Señor Wilfredo, solamente me queda agradecerlo a nombre de mi pueblo, de Río Tambo, de las comunidades activas que están presentes y por primera vez, en el placer histórico, que nuestras comunidades también puedan tener, igual como cualquier peruano, esa oportunidad de llegar a la maravilla del mundo que es Machu Picchu. Muchísimas gracias y bendiciones a todos los hermanos de Quillabamba. Gracias.